El día 27 de agosto del año 2022 Se fue alguien al paraíso Me acompañó en toda mi niñez Él fue la mejor mascota del mundo Te quiero pajarito Este es para ti ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos? ¿Y ahora que lo sabes? ¿Qué piensas hacer tú? ¡Se pone de mal humor sin razón alguna! ¡Suscríbete al canal! Si te mueves odias la escuela No deslices este TikTok por favor Tengo algo muy importante que decirte Procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte Y tan humilde que todos quieran seguirte ¿Eres TikToker? Sí ¿Y cuántos seguidores tienes? Tres ¿Y quieres más? Muchos más No te vayas por favor Me siento un poco solito Soy nuevo en TikTok Y no tengo amigos ¿Te gustaría ser mi amigo? Soy muy cariñoso y simpático No te arrepentirás Oye espera Si bajas ya no volveremos a vernos Todos bajaron Oye te quedaste Oigan se quedó ¿Quieres ser mi amigo? Aún sigues aquí Genial Gracias por quedarte Pero es tiempo de continuar Solo quería decirte que te quiero mucho Y que vas a cumplir todos tus sueños Atentamente tu nuevo amigo No te vayas por favor Tengo un mensaje para ti Sí Para ti Si la vida no te sonríe Hácelle cosquillas Y recuerda No estás solo Ser guapo me ha generado muchos enemigos Pero si eres bien feo Ven Otro enemigo Hola ¿Cómo estás? Buenos días Soy tu café motivador Y nada más te quiero decir Que no te tomes nada personal de nadie Y menos en el trabajo Si alguien te hace algo Tú tírala loco Si ellos están amargados Tú no Tú con permisito Tómame y disfrútame Segundo Yo soy Buzz Lightyear Y esta tropa está a mi cargo No Yo soy Buzz Lightyear Yo soy Buzz Lightyear Yo soy Buzz Lightyear Tienes que quedarte aquí Tienes que quedarte aquí Donde estás a sal Mi mamá me dice Que soy la cosita Más bonita De todo el universo Y si ella lo dice Será verdad Porque las mamás Nunca se equivocan No deslices este TikTok Por favor Se han ido todos ¿Qué responderías si alguien te ofreciera 50 mil dólares por tu mascota? Esta pregunta me hizo pensar por un momento Porque mi respuesta inmediata es un no Pero luego de considerar todo lo que podría hacer con ese dinero La respuesta sigue siendo que no